Hola, ¿qué tal estás? Ah, muy bien, yo también, muy bien, yo por aquí todavía, sí, sí, pero voy, llego a Madrid este sábado, sí, y el viernes, viernes día cuatro, toco ahí en Madrid, sí, en un sitio que se llama Barcelona 8, está muy cerca de Sol, de la Puerta del Sol de Madrid, sí, a las diez, a las diez empiezo, sí, en el Barcelona 8, ahí cerca de Sol, sí, es un viernes, viernes cuatro de septiembre, sí, está bien, sí, pero ya, ya me voy a Madrid, sí, ya, bueno, he estado aquí unos cuantos días, sí, sí, calle Barcelona número 8, calle Barcelona número 8, sí, allí nos vemos entonces, ¿no? Ah, guay, guay, vale, hasta el viernes entonces, viernes cuatro, chao, beso.